Este miércoles en horas de la tarde se llevó a cabo una reunión entre los representantes del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas y los representantes de la Fundación Ayuda en Acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Paola Hidalgo Kariamanga. Kariamanga TV. 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 Gracias por ver el video